Hace 12 años tomamos en San Pedro el reto de blindarlo en seguridad. Había hasta dos secuestros por semana. Hasta llegar a ser el municipio más seguro de México. México está hecho un desastre y esto amenaza el futuro de todos los sanpetrinos. A través de los años hemos construido un gran municipio. Es tener la mayor cantidad de ciudadanía voluntaria posible y la menor cantidad de burocracia posible. Una ciudad de todos y para todos. Porque San Pedro es distinto y se debe gobernar distinto. Por eso les ofrecemos una nueva propuesta de gobierno, pionera a nivel nacional. Es tu ciudad y debemos construirla de tal manera que estés orgulloso de ella. Por eso debemos aspirar a ser una ciudad vibrante, conectada, compacta, humana, limpia y sostenible. Un municipio solidario y humano donde nadie se queda atrás. Atacaremos cinco temas principales. ¿Sabes quién va a ser tu próximo secretario de seguridad? Yo, un San Pedro donde puedas dormir tranquilo, donde tú, tu familia y tu negocio estén seguros. Y la seguridad no se puede delegar. Heredarnos a todos un San Pedro seguro es responsabilidad exclusiva del alcalde. Y para lograrlo se requieren tres temas fundamentales. Yo soy Mauricio Fernández y juntos blindemos nuestro futuro.